Yo, esto es pa' darlo a respetar Wander la para, Pepe la leyenda, Titi la para Esto es pa' que respeten, pa' que no se metan con nosotros Suéltamela la cura En el negocio estoy tranquilo que ahora estoy en avería Yo siempre paro joseando por la panadería Te voy a demostrar que tú no cabes en esta vía Malditos ojos y que puerco, hasta patas podría Lo bueno es que tú sales, di que haciendo bulla Que pin que celebro, yo te meto un estrellón que agarro Y te desintegro, te lo tiro pa' los perros pa' que te coman el cerebro Y cuidado si te levantas, ayer te salí a buscar con dos machete Acá está bla, después de mis polones rosas, di que comiendo bizcocho Y después te salí a buscar con dos malditos brodeones Con dos malditos brodeones Yo soy un delincuente, pero dímelo de frente Te he jugado con mi manopla pa' que bote todos los dientes La usted está preparando pa' mandarte pa' un evento Yo te pico hoy y te entero con unas puntas de cemento Andamos capeando Coloca suena el celular, manito, dando banda Y te estamos callando What the fuck, amiga, explico And, 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 andamos capeando Coloca suena el celular, manito, dando banda Y te estamos callando No te copies que te exploto Un ramo más que un foco con el flow Que yo tengo todo el mundazo Lo sofoca y tu hermanito con los panes afuera Tirando esta foto Yo si soy rato y tenes y no me declaro Pásate con la leyenda y te hago un papa Nicolau Cuando yo rapeo todo el mundazo dice guau Tu maldita a mi flow no la ha llegao Yo vine quillao Y saca tome guapo en automático Pa' matar a tu al que está a mi lao Por ahí un rubito que da más va del que más Y más te guapo no es claro El Diego el de aquel lao Ahora vengo con la sopita Foforo sale a la calle con un flow de drogadita Ahora vengo con la avería Cuando Foforo se ríe Dama se le ve la encía Yo te voy a dar a luz Paro por los nevudú Con el traje de santa croix Y la cabeza es wimmy pack Tu no me quieres tirar Porque tu no tienes letra Si me come con tu culo A por toque en penita Tu no me quieres tirar Porque tu no tienes letra Si me come con tu culo A por toque en men Andamos campeando Y te estamos callando And, 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 andamos capeando Y te estamos callando And, 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 andamos capeando Y te estamos callando Yo, Juan de la Para, la gente mía Carlos Guerrero, Carlos Porfirio, Erisoto Junior David, Claudibel Tamito, el ladrón del damundio Yo, Pepe, la leyenda Que ven el pelo cerro con Ruth Maquiteria, los frailes, los de brazos Andy, la B Lecce, la crema, el criminal, iraña Yo, Titi, la para, manigueta, rocker Que es lo que tú dices Mayor de laía Padre Maquiteria De laía Camila Padre Sino Del Sur Gracias por ver el video.